Gracias amor de mi vida Por haberte quedado Me has hecho muy feliz Y estoy más enamorado Gracias te vuelvo a decir Mi chiquilla Consentida Con este amor Que tú me das Regresaste Mi alegría Deja decirte Mi amor Que te amo Con locura Mi vida solo eres tú De mi mal Fuiste la cura Mi amor Tú lo tienes todo Te has convertido En mi reina Te miro todas las noches De la luna De la luna Y las estrellas Gracias Te vuelvo a decir Te vuelvo a decir Mi amor Que te amo Que te amo Con locura Mi vida solo eres tú De mi mal De mi mal Fuiste la cura Te amo 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 Te amo